Hola, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Sandra Coral de sandracoral.com o psicoamor.com. También me puedes encontrar en mi canal de YouTube y psicoamor LDA. Aquí está, lo puedes encontrar. Vas a encontrar muchísimo material donde les comparto herramientas, temas, técnicas para crear una vida mucho más grandiosa, mucho más llena de facilidad y de alegrías y de cosas buenas para ti. El día de hoy quiero compartir un tapping de FT cortito para que me pidieron también las personas que me siguen en mi canal y en mis redes sociales, me pedían un tapping para poder dejar esta adicción o necesidad imperiosa de la Coca-Cola. Entonces, o refrescos, vamos a hablar de refrescos, sodas y Coca-Cola, que es algo que quizás nos encanta, pero más allá de disfrutarla, cuando se vuelve una necesidad imperiosa y te quita tu paz y tu tranquilidad, se convierte en un problema. Entonces vamos a trabajar con EFT, esta técnica que me encanta, que es muy amable, muy poderosa y muy sencilla de ocupar. Así que vamos a comenzar. Vas a dar tapping y repites conmigo. A pesar de que me encantan los refrescos, las sodas y en especial la Coca-Cola y muchas veces pierdo mi tranquilidad porque me siento como intranquilo si no puedo beberla. Aún así me amo, me acepto completa y profundamente. A pesar de que me encantan los refrescos, las sodas, la Coca-Cola y todo este tipo de bebidas gaseosas que sé que no son tan saludables, pero aún así mi cuerpo o creo yo, mi mente, la requiere y me quita la paz. Aún así me acepto completa y profundamente. A pesar de que me encantan las bebidas gaseosas, en especial la Coca-Cola y siento que no puedo dejarla, aún así me amo y me acepto completa y profundamente. Esta sensación de necesitarla. Esta sensación de necesitar la Coca-Cola. Esta sensación que me controla y no me deja estar bien. Me encantan las sodas, los refrescos, en especial la Coca-Cola, mucho más que el agua simple. Me encantan las bebidas gaseosas y las prefiero sobre las bebidas más saludables. Sé que eso no le hace bien a mi cuerpo. No puedo dejar de tomar Coca-Cola. Siento que necesito de ella para estar bien. Me gustaría dejar de necesitar los refrescos o la Coca-Cola, pero no puedo. Sé que todas estas bebidas están llenas de azúcar y que es demasiado para mi cuerpo. Aún así no puedo dejarlas tan fácilmente. Me gustaría dejar de necesitar la Coca-Cola. Me gustaría dejar de estar sufriendo por estas bebidas. Sé que hay muchas otras bebidas deliciosas que son mucho más saludables para mi cuerpo. Solamente necesito elegirlas en lugar de estas. Esta adicción a las bebidas gaseosas que siento. Esta adicción a las bebidas gaseosas, en especial a la Coca-Cola que tengo. Esta adicción que me impide disfrutarlas realmente. Que se me ha convertido en un problema en lugar de un gozo. Elijo dejar ir todo este sentimiento ahora. Elijo disfrutar de todo lo que yo bebo. Elijo solo lo que es más saludable para mi cuerpo. Elijo dejar ir esta adicción a la Coca-Cola. Elijo bebidas saludables que le gustan a mi cuerpo. Elijo incluir lo que verdaderamente mi cuerpo necesita. Suelto la Coca-Cola y las bebidas gaseosas ahora. No las requiero como una adicción a mi cuerpo. Elijo soltar todo esto que me hace desearlas. Elijo crearme sin ninguna adicción ahora. Inhala profundamente. Y exhala. Inhala profundo. Y exhala. Puedes tomar agua que te va a ayudar a mover la energía para que puedas ir sacando más y más toda esta necesidad que tienes. A mí me encanta el agua, agua natural, tés, agua de limón, aguas naturales que me encantan. A mí me encantan, me encantan, le encantan a mi cuerpo también. Me gustan también los refrescos y todo este tipo de cosas, pero no como una necesidad. Así que para que tú puedas tener este cambio contigo, con tu mente y con todo lo que estás manejando, yo te invito a que vuelvas a repetir este video varias veces hasta que tú sientas que la adicción, que esa necesidad imperiosa se va yendo hasta el punto en que o no requieras nada de esto o puedas simplemente disfrutarla de vez en cuando sin ninguna dificultad. ¿Vale? Bueno, si tú quieres trabajar en directo conmigo para que trabajemos algo específico, escríbeme, más 52 55 15 89 41 86 o contacto arroba psicoamor.com. Soy Sandra Coral de sandracoral.com, psicoamor.com y puedes suscribirte aquí a mi canal donde siempre estoy poniendo muchos otros videos para que puedas generar una vida más grandiosa. Gracias por verme, gracias por compartir mis videos. Te mando un beso, muchas gracias, que tengas un día excelente. Bye, bye.